Fermín Fuiste hombre a cartacabal Un veinticuatro de agosto Fermín la vida perdió Arevalo su apellido Muy en alto lo dejó Hombre de sangre bravía Él siempre lo demostró Cinco eran los criminales Los que a su rancho llegaban Nomás rugían las metrallas Contra Fermín disparaban Fermín ya muy mal herido Todavía no se lo acabó El caporal ya había muerto Y Fermín agonizaba Al ver que estaba indefenso Su cuerpo martirizaba Y aún después de muerto Con la troca lo brillaban Esa frontera chiquita Del estado de Chihuahua Sigue corriendo la sangre Por las calles de Oquirana Solo los corridos quedan Y tu paz abandonada Y tu paz abandonada Y tu paz abandonada Y tu paz abandonada Y tu pazчески Y tu paz de esta